Oye, recuerda que mañana tengo el sorteo gratis, una llamada telefónica para todos los que se inscriban a las mismas siete, se pueden inscribir pendiente por dos mil dólares, una llamada para todo Puerto Rico, un sorteo gratis a las siete de la noche, pendiente todo el mundo, ya yo estoy listo para alguien en Puerto Rico se gane con nosotros doscientos dólares, gracias a la española que hoy jugamos, mira, doscientos billetes, gracias a la española Beauty Supply, productos para el cuidado de tu cabello, manos, pies y para todos, la española Beauty Supply no tiene que ser un experto, nuestros consultores y consultoras te ayudan a lograr ese cambio que deseas, Beauty Supply está abierto al público general con productos de belleza para toda la familia y tenemos once tiendas en todo Puerto Rico y pronto en mi pueblo Las Piedras, van a estar en Las Piedras, abrimos de lunes a domingo y todos los domingos de marzo, los empleados del gobierno y los de salud tendrán descuento VIP, entra ahora, mira, compra online en laespañolabeautysupply.com Avanza y entra ahora que estamos para ayudarte en la compra, laespañolabeautysupply.com, calidad con los precios más bajos en el mercado Bueno, yo tengo aquí los esmaltes de la española Señora, cuente, cuente los esmaltes, cuente La persona que me diga cuántos esmaltes hay hoy ¿Cuántos hay? Yo le voy a regalar 200 dólares Buenísimo En cuántos esmaltes hay y quiero que todo Puerto Rico juegue Llame ahora mismo, 641-2178 Viene, 641-2178 641-2178 Vamos a ver que hoy está fácil Hoy se van, hoy se van los 200 Hoy se van, primera llamada viene Hello, buenas noches Buenas noches Buenas noches, ¿quién me habla? Me habla José de Morovis José de Morovis, bienvenido José de Morovis José ¿Cuántos esmaltes hay aquí? Miren, José Mira bien Le voy a dar un la Hay menos de 100 en martes Menos de 100 Menos de 100, José 86 86 Ay, ay, ay ¿Será? 86 No Hay menos de 86 Gracias por haber participado, mi amigo Se está cerrando esto ya Alguien se va a llevar los 200 Mi amigo, cuente, cuente en su casa Mire, rojo, 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 rojo Mira bien, mira bien Próxima llamada Hello, buenas noches Buenas noches Sí, buenas noches ¿Quién me habla? Vanessa Vanessa, bienvenida a Puerto Rico Gana ¿De qué pueblo nos habla? Cataño De Cataño Vanessa Hay menos de 86 esmaltes ¿Cuántos esmaltes hay aquí? Si usted me dice cuántos hay exactamente Le voy a regalar 200 dólares Gracias a nuestra buena gente de la española Vamos Vanessa ¿Cuántos hay Vanessa? 74 ¿74? ¿74? Ay, ay, ay Ajá No me diga No, hay menos de 74 Gracias por haber participado, mi amor Se está poniendo esto más Achicando ya el premio Ya esto se está pegando ahí Yo creo que se lo llevan hoy los 200 se van Hay menos de 74 en martes Yo creo que la próxima llamada se los va a llevar Ahora fue Yo creo que ahora sí Ahora sí Próxima llamada, hello, buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches, ¿quién me habla? Está llamándote de Yaujo para participar con ustedes en martes Y estoy aquí Entró su llamada hoy ¿Desde en martes está llamando? Sí, para el en martes Ah, para los en martes Para los en martes, sí Yo dije, ah, diantre, está llamando desde el martes Qué bueno que entró la llamada Toda la semana y pegada Imagínate Está en vivo, señora Estamos aquí con los en martes de la española Ajá Sí, sí Mire, mi amor Dígame Hay menos de 74 en martes ¿Cuántos hay? Menos de 74 Menos de 74 Hay 70 Dejo 70 Ay, ay, ay Ay, 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 será 70 No Hay menos de 70 Hay menos de 70 Gracias por haber participado Próxima llamada Hello, buenas noches Llévatelo Última llamada Hello Está la vencida Buenas noches Hello Hola, hola Sigue usted ahí Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Juanita ¿Quién? Juanita Bueno Una me dice Mónica Y la otra Juanita ¿Cuál es? ¿A quién le creemos? Es Juanita 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 Stephanie me dijo Mónica Y aquella me dijo Juanita Ok, Juanita ¿De qué pueblo? Juanita De Río Grande De Río Grande De Río Grande Juanita ¡Vamos, Juanita! Juanita, estamos bien cerca Para llevarle unos 200 pesos ¿Cuántos en martes hay? 60 Estamos bien cerca Para llevarle unos 200 pesos Juanita Cerquita ¿Cuántos en martes hay? 60 ¿Cuántos? ¿Cuántos? 60 ¿60 y qué? 60 ¿60 y qué dijo? ¿60 y qué? 60 No se entiende No se entiende ¿Cuántos? ¡No! ¡Hay más de 60! ¡Vira para allá! Una llamada más, productor Una llamada más Gracias, mi amor Una llamada más Esto se cerró ahora Ahora sí que se lo van a llevar Hay más de 60 Y menos de 67 Hello, buena noche 25 Pero dime tu nombre primero, pa ¿Cuál es tu nombre? Francisco ¿Francisco de qué pueblo? De Ponce De Ponce Francisco, escúchame Hay menos De hombre Mira Escúchame Escúchame por el celular Baja el volumen del televisor Dale, dime Ok Perdón, perdón Perdón, Francisco ¡Francisco! 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 Hay más de 60 Y menos de 70 65 65 Vamos a ver Que son 200 de la española Vida y Supply ¡Tumba! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos hay? ¡Seis 5! ¿Cuántos? ¡Francisco! Tú me tienes intimidado aquí Está intenso, está intenso Francisco Está intenso Tú eres bravo, Francisco El león de Ponce El león Sí, sí Subimos Mira, Francisco Tú me has salido bravo y todo Pero yo te voy a dar una sola oportunidad No hay 6-5 Última oportunidad ¿Cuántos hay, papá? ¿Seis 5 no hay? ¿Cuántos hay 5? 6-2 6-2 Ay, ay, ay 6-2 a la una ¡Paponce! 6-2 a las dos 6-2 a la... ¡Era 67! ¡No! Gracias por haber participado No era 6-5 ni 6-2 No pudo ser, mi amigo Bueno, ya yo estoy listo para jugar por la motora Royal Enfield J.D. Herrera Una motora espectacular Royal Enfield 787-301-0320 Yo estoy preparado para jugar por la motora Royal Enfield Viene por ahí el caballero Está listo, ready, mi amigo Cristian Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, ¿y tú, Álex? Cristian ¿Usted tiene cuántos años? 3-1 31 Mire, Cristian Usted está... Va... Va muy bien Todavía le faltan muchas preguntas Se podría llevar la motora para su pueblo que es dorado, ¿verdad? Correcto Perfecto Cristian En su casa juegue toda la familia con mi amigo Cristian Señoras y señores, comenzamos a jugar por la motora Royal Enfield Nos fuimos, primera pregunta de hoy, ya ¿De qué color son los cascos de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas? A, azules, B, rojos La A A, azules, y eso es correcto, azules Próxima pregunta ¿De qué familia de instrumentos es la castañuela? A, de viento B, de percusión La B B, de percusión Y eso es... Correcto Próxima pregunta Por la motora Royal Enfield Cristian Juegue en su casa Contéstela Vamos a ver quién es el que sabe más de la familia ¿En qué continente se encuentra Filipinas? A, África B, Asia La B B, Asia Y eso es... Correcto Muy bien Próxima pregunta ¿En qué país se encuentran las ciudades del Melbourne y Canberra? A, Australia B, Austria La B La B, Austria Y eso es... Incorrecto Era Australia Próxima pregunta Por la motora Royal Enfield Nuevecita te la lleva ¿A quién está dedicado el famoso museo conocido como la Casa Azul? A, María Izquierdo B, Frida Kahlo La B B, Frida Kahlo Y eso es... Y eso es... Correcto Frida Kahlo Muy bien Próxima pregunta ¿En qué país se encuentra la montaña más alta de América? A, Perú B, Argentina A, Perú Y eso es... Incorrecto Argentina Vamos bien, Cristian Tranquilo Yo lo veo mañana lunes a las 7 de la noche Por la motora Royal Enfield Yo veo una pausa Pero vengo rápido Que estamos en vivo Viene música Mucho dinero Este es el pario Los domingos en tu casa Puerto Rico Ahora Vamos arriba La próxima La puerta del dinero Ya regresamos So, eh ¿Vale? ¡Vale! Bien